Señores, última hora, el combate de Rey Misterio contra Andres de Alma se acaba de cancelar Y estamos en este momento, el kickoff de Fastlane está por terminar Y la cosa es que Rey Misterio y Andres de Alma salen del kickoff y van a pelear en esta Fatal de Cuatro Cuñas Última hora, en el kickoff, a minutos de que se acaba el kickoff, se acaba de confirmar esta lucha La voy a hacer ahorita, todavía seguimos en directo de simulaciones de Fastlane, me falta este combate Y el combate por el cuarto es Davi Davi, así que Rey Misterio y Andres de Alma salen del kickoff y de última hora, en el pay per view original Fatal de Cuatro Cuñas, se repite, Fatal de Cuatro Cuñas, por el combate de los Estados Unidos Samoa Joe ahora como campeón de los Estados Unidos, defina el título contra Artur, Andres de Alma y Rey Misterio Esta es una gran oportunidad, Davi Davi no puedes aprovechar Es una gran oportunidad para que Samoa Joe pierda el campeonato y Andres de Alma ya se que hay gente que le gusta que Samoa Joe sea el campeón Pero es hora de que Andres de Alma vaya a WrestleMania con un título Y obviamente lo que puede pasar aquí es que Andres de Alma gana en la Fatal de Cuatro Esquinas Samoa Joe ya no tiene revancha Y para WrestleMania, veamos nada más y nada más que Andres de Alma vs Rey Misterio por el campeonato de los Estados Unidos La rivalidad acaba, si Andres de Alma gana hoy el campeonato de los Estados Unidos La rivalidad va a acabar en WrestleMania en un combate mando a mando contra Rey Misterio por un título Al fin, un título en medio va a haber entre la rivalidad, entre los mexicanos Así que me despido gente, si quieren pasarse al directo, que seguimos en directo De falta este y el combate de Andres contra Kevin Owens Lo voy a hacer muy rápido porque falta muy poco para que comience el show ahorita Está pasando el combate de Xavier Woods y Big E contra Rusev y Nakamura No hay nada más que comience el show ahorita